Es un perreo anormal mami, ma mami, mami mueve el buri buri Y es así en turi turi, y es así en turi turi Es un perreo anormal mami, ma mami, mami mueve el buri buri Y es así en turi turi Y es así en turi turi Mami mueve la cadera, mueve pompa, hasta que el bar y se rompa Sacude, sacude, sacude y pompa, ese bumbún es una bomba Siempre sacude y se mira bien, es una bomba Tremenda gata que no tiene comparación Ella es una adicción, si la miran con atención Cada, siempre que la miran llegar, todas la miran con envidia al pasar Ella controla cadera sin igual, tremendo pum pum no hay nada que hablar Es un perreo anormal mami, ma mami, mami mueve el buri buri Y es así en turi turi Y es así en turi 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 Yeah Es el partido de Hollywood Millos millones Yeah Por montones Y es así en turi 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 tur